¡Ahhh! ¡Andy! ¡Pero mi buena a Chacete! ¡Que lo hagan ellas! ¡Andy! ¡Ya no se va! ¡La chila se va, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya quiero mi experiencia! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero mi experiencia! ¡No lo vayas! ¡No lo vayas entre a mí! ¡No lo vayas entre a mí! Ve,CONTRA REUNTERO amor éri perri ¡Monte! 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 ¡Por favor de quién estás, de la lulita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eso dónde viene? No, 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 no.